¡Aplausos! 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 El solista es una espalda mejor. Se trata de piedra y camino. La verdad es que se las transa. No las ves con intercambio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El cielo vengo bajando camino y piedra. Y cuenta en el alma que hay una tristeza. ¡Aplausos! 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 Es mi destino. ¡Piedra y camino! ¡Un sueño lecano y me lluvia! ¡Y soy peregrino! ¡Un sueño lecano y me lluvia! ¡Y soy peregrino! Por más que la dicha brusco, vivo pelando. cancha un globo profundo de mi alma, vida, y te sigo amando. A veces soy como el río, llego cantando, no me siento, nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, tierra y camino, de un sueño de caro y bello, vida, y te sigo amando. De un sueño de caro y bello, vida, y te sigo amando.